Hola, todos mis queridos, seguidores, bienvenido al canal de Heard of the Magazine. Comentario impactante de Halil Ibrahim y la foto de cela. Eliminar la foto. Todos los detalles de estrenan este video. No olvides las que biteniense a la canal y darle me gusta el video antes de pasar a las noticias. Una nueva bomba explotada en el mundo de las revistas, el famoso actor Halil Ibrahim Jehan llamó la atención al hacer un comentario impactante sobre una foto compartida por la actriz Satürkolda en su canta de redes sociales. La declaración de Jehan de borrar la foto sorprendió a sus fans y seguidores de la revista. Este inesperado diálogo entre los dos jóvenes actores se defendió rápidamente en las redes sociales y se convirtió en un tema de trending. Entonces, ¿qué significa la declaración de Halil Ibrahim Jehan sobre la fotografía de Satürkolda? La relación entre ambos se convirtió en motivo de curiosidad para los reperterios y seguidores de la revista. Cabe preguntarse si ha habido un cambio en la relación del dúo que hasta hará llamado la atención con sus sinceras poses y colaboraciones después de este incidente. Los usuarios de las redes sociales interpretan el compartido de Halil Ibrahim Jehan de diversas maneras. Mientras algunos perciben esta afirmación como una broma, otros afirman que puede haber un desacorado detención entre ambos. Por otra parte, los representantes de Halil Ibrahim Jehan de Satürkold aún no se han pronunciado. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Te amo.